por teléfono y saber y se fue sin ninguna explicación no se que van a hacer como la gran chingada si como la gran chingada yo le dije que culpa tengo yo porque me manda a hacerlo a él le dije yo a mi no me lo dejo a mi no me lo dejo a mi me lo dejo a mi se lo dije a la misma se lo dije que lo que pasa es que mire pues ella la engaño a aquel porque como la verdad ella emocionaba de un iphone y el enseño y hasta cuanto valia el enseño y yo ayudándole a mano pensé yo ayudándole a Miguel todavía porque pensé de que si le iba a dar ese 13 mil 14 mil usados valen 8 mil entonces te estoy dando mas de la deuda pero mamá dijo que quería un iphone que ya tanto en el lado de tener un iphone no pero ella tambien bobita que le hubiera arreglado la espalda y ya la espalda del telefono la cosa es que con gastos y aquel si tambien se quito la deuda vaya pero estuvo bueno puede que se lo haya recibido porque si no se lo hubiera recibido el sistema bueno no 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 mi depende de la deuda porque si no se lo hubiera recibido si no se lo hubiera recibido no 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 y el dinero de tu mamá entonces venimos y no sirve pero ya vi dice mejor recibir eso que no le paguen y el señor teléfono buena no esté quebrada y lo que me caga mal a mi amigo tenga no le dijo si iba a venir o no no manches pero te lo dijo a vos si no ahí estaba yo ah ya te estás quedando ahorita entonces es que si nos fuimos tarde a esa vez parrandas rosadas pero eso quiere él una mujer así que sabe parrandas que lo dejen solo por el mundo solo no porque yo me fui a quedar ni me quedé como ahí tengo mi casa si es cierto pues ahí la tiene todavía ahí tengo una equidad entonces pavo la estaba regañando le estaba diciendo que me lo vas a devolver y vas a hablar con él y traerlo para acá que yo quiero hablar con él pero si le pegaron porque yo escuché gritazón vaya entonces mira y le estaba ahí a mar y a mar y a mar y cuando estaba no contestó miguel la vez como es de basura eso es lo que yo le digo a la berlin una vez no es porque uno sea malcriado o basura como la gente lo quiera tratar pero que futuro tiene la berlin es que no está en contra de eso pero que futuro si mira no quiere para los 5.000 y todavía le engañan cuando tenemos los quebrados y no ser de onda realmente la verdad si, sin paja que el martes así viene el mes antepasado va bueno para que la mila no le pone un alto hombre es que es lo que pasa es que mira a mí no me quería pagar me pago ajá pero hasta que yo quisiera preguntó para que te pegaras así que te pagaran no te paga ni droga no te paga ni droga no te paga ni droga no te paga nada si yo no alejo también no te paga nada no te has dejado también de tu dedo no pues si que no se hizo calvo pues si me paga porque ya puede con cosas cobrar si si uno no pelea no maltratan no se pone fuerte no le paga nada me paga nada me paga nada me paga nada se lo llega me vas a pagar yo te lo de mi nada yo lo de mi nada puras pescosas si se puede arrastrar para que a manera para que no se lo de mi nada no mira mira si estamos viendo te voy a chingar lo puedo mal te lo pago te lo vas a decir que mala onda hoy el que le enseñó y el que le enseñó y el que le va a ay cómo no si él le enseñó el de él y el que tiene él es el 3 ese es el 14 pero mira cómo está todo echa lata mira todo quebra o sea mira mala onda así bien de mala onda malea eso la milánio que es tranquila ya en las patas lo tenés que quedar pisado y le cobran 35 mil que tal no no se lo da así como es de indio ese güey también no se lo da ay ahora pues lo arrojó que lo vayan a denunciar si ajá también eso eso si puede hacer eso si puede hacer va porque en muchos videos él ha admitido que si le den a él ha admitido que si debe entonces ya no hay vuelta Dios es que el día que como se le puede llamar fraude fraude si un fraude si ajá la cosa es de que si puede hacer eso pero ahí ella ya manda si pero como son loritos dice por eso pero por la traición abusa aquel de la confianza de la como se llama de la pobre ni lorita ni cotorita le dice y a veces también a veces viene la lástima decirle a guambada pero se lo merece yo que ella le dijera a mi tramposito le dijera no a mi lorito no que es mi tramposito porque es tramposo a veces le cae más que leía a uno la va a votar pero lo dice uno porque la verdad y se enoja a ver es cuestión de saber qué va a pasar hermano hay qué va a pasar y a la mira no la van a dejar y a la mira ya no la van a dejar ver ni tal vez bueno te digo yo calando tonta esa te digo que ya no quería que venía el teléfono a pera la mamá tal vez diría mejor que le haya pedido el dinero mira y que no se crea de qué hace que le pide el dinero si no se lo da lobo acaso se lo da pues que le vaya a tolcir la cara de palabras por el mira bien dejado si hasta grabó un video diciendo que si le iba a pagar pero no así va a volver de teléfono un teléfono que va igual que la jeta de él igual que la jeta está ahí llegando lo que ya no sirve de qué si ve que sirve la pantalla y de atrás todo el chabato está igual que él pero el teléfono sirve y todo pues pero es el caso ahora que un teléfono lo quebrado si la espalda si se le puede arreglar no está barato pero unos 8 8 no 8 tan caro con eso es caro echar la pieza de una alineate 1.500 todavía tiene que pagar 1.500 pero lo puede vender y puede recuperar ese dinero no te dan los 6.500 no te los dan no te van a dar por eso porque no está usado pero es el 14 pero no importa ya aunque nuevo lo compré lo usaste hoy mañana lo que es revender ya no te van lo que vos te contó lo que es así es así ah pero no voy a pedir los 14 de nada pero o sea que 5.000 se los dan bien se los dan mañana te va a perder 1.500 si vos en vez de ganar vas a perder las pobres no si le dan los 7.000 todavía si el teléfono está bueno todavía todo todo vos lo estás defendiendo no yo no lo estoy defendiendo pero ese teléfono está bueno pues la mierda se va a boceo ahí lo hubiera arreglado y lo hubiera vendido pero mira pues ahora bien ahora bien decime vos está bien vamos a mandarlo a arreglar conseguí los 1.500 pues y los vas a ir a arreglar ahí si ella quiere ahí si ella quiere arreglarlo puede conseguirlo donde sea no pero es un supositorio por lo menos por lo menos si fuera mío en donde se chingado va a sacar 1.500 para arreglar a mí los presto nomás para arreglarlo pero si para venderlo hoy lo voy a decir mañana lo vendes mi huecho lo ofrezco ya desde ya y luego lo vendo eso así va si conseguir salgan de encima yo voy a aportar así va pues vamos a ir a aportar también dinero vamos a acabar pues pero ponerle que si ella quisiera arreglarlo pues si los conseguiría ahí pero es que no es el caso porque 5.000 que sales él los agarró en efectivo en eso tenía que dar él no tenía que dar teléfono nada eso también se emocionó que le enseñó mirá está muevito y no le enseñó ese pero mirá pues no todos estamos aquí cuando él no tenía ganó a todos a todos a todos bien bonito yo también lo dije a ella incluso hasta Miguel que no sé qué que no sé cuándo si bien se vio que él solo se lo dio y patista porque te quiero y mueve a la mierda me voy a ir al baño decía pero la culpa también no tuvo la misma por recibirlo ella no hubiera recibido nada si usted siempre defiende a su su hombre así se lo dice pues si pero de qué está hablando usted entonces iguales son entonces iguales no porque la verdad no te debemos nada no pero va a aprender algo de su maestro pues supuestamente yo soy siempre yo siempre eso no trata de ser tramposo se trata de decir las cosas como son pues pero si se enojan no porque iguales son en qué momento la verlin te debe a vos te debe algo que te lo pague vos si me debes a mí no me has cagado así que no a ver vos es igual te voy a pagar no te vas a pagar la sopa que te digo y lo que es que hay ya es pecado para la comida va vos pecado es cobrar comida a su prójimo o que si no te vas a ganar el dinero no te vas a ganar el dinero vos tenes que vos tenes que dar al prójimo al prójimo si al man necesitado no te vas a tener tu hermano que puedes trabajar huevón no no te vas a meter tu empujón entre los trozos ahí te acordás como me tiraste mi ropa y te lo vuelvo a tirar si se puede así que callate me humillaste me tiraste agua así que eran los hombres me tiraste como un perro ahí abandonado como le dijiste a la amiga si ajá que habla él también la humilló como que dice tené escucha si es cierto eso no fue y yo no le dije tené bien bien no tené y te siguen mirá y se me desvaló se me desvaló pero vos si me mojaste tené tu ropa no te la mierda pero yo quería vengarme me tiraste perdona para vengarse las personas no para seguir con lo mismo así como me humillaste vos vas a decir tu miedo también aquí uno por ojo diente por diente para ti si ya se ve aquí no hay no hay ventajera así pero te acuerdas que hoy por mí mañana por mí otra vez no por ti no te lo te digo mañana por ti hasta dos meses para adentro todo pero nada para afuera te acuerdas